Vamos a charlar un ratito con alguien a quien yo admiro muchísimo por su trabajo, con Alexandra Carballo, la directora de la Fundación Cultura del Trabajo. Le tengo mucho cariño porque además la conozco desde hace mucho tiempo. Sé del trabajo que realiza, sé de lo que piensa en los demás. Entonces es una de esas personas que dejan huella y que son para aplaudir de pie. Hola Alexandra, ¿cómo le va? Hola Esther, ¿cómo estás? Siempre tan amorosa. No, lo que no tiene remedio es la verdad, mi vida, y es así. O sea, no hay otra forma de decir lo que ustedes hacen. Yo hablo de vos, bueno, porque siempre estoy más en contacto con vos, pero ambas trabajan muchísimo. Le vamos a contar primero a la gente de qué se trata Cultura del Trabajo. Empecemos bien. Sí, claro. Bueno, Cultura del Trabajo es una fundación que lo que busca es la inserción laboral de las personas que están en situación de calle o que viven por ahí en hogares y paradores o en barrios vulnerables. Y que, bueno, precisamente por esa condición en la que están, se les dificulta aún mucho más conseguir un empleo. Yo, cuando hicimos el pase con Nacho Riverol, el periodista que está en el programa anterior, le contaba, quedó súper interesado en la fundación porque yo le contaba que a veces uno no toma conciencia que no es solo conseguir el primer trabajo, es cómo llegás al primer trabajo. Porque a veces no tenés los medios ni para estar presentable, ni para estar bien, ni para cargarte las UB siquiera. Y ustedes están ahí. Sí, totalmente. El tema del trabajo es, bueno, ya sabemos lo que es el mercado laboral y lo difícil que es, pero imagínate si no tenemos una dirección fija, si no tenemos un CV adecuado, si no tengo ropa, si no tengo donde ducharme y quitarme. Obviamente, si no tengo para cargar las UB, si no tengo un celular de contacto, si no tengo herramientas, si tengo un sitio y alguien que tiene un oficio. Entonces, es muy difícil hablar de la institución laboral si no abordamos desde una mirada más integral. Sí, claro. Yo lo aprendí con Alexandra, porque cuando ella me contaba lo de su fundación hace mucho tiempo, digo, y claro, es por ahí que hay que ayudar. No es solamente, ah, te conseguí un trabajito. No, es sostener, es encaminar a las personas y ustedes lo hacen tan lindo. Y si se meten en las redes sociales, la gente que consigue su primer trabajo y está tan feliz y se muestra, porque es parte de la autoestima también, ¿no? Lo logré y estoy acá, ya trabajando, no me regalaron nada. O sea, lo estoy haciendo yo. Sí, absolutamente. Y de hecho es un poco la mirada de la fundación, ¿no? Esto de entender que para nosotros las personas que están en nuestro programa de intermediación laboral no son beneficiarios, o sea, no son personas pasivas y a las cuales la fundación les da un trabajo, sino que es algo que se hace en conjunto, trabajar lo motivacional, trabajar el empoderamiento de la persona, porque muchas veces también ni siquiera van a una entrevista o buscan trabajo porque, de total, nadie me va a contratar. Entonces, bueno, todo ese apoyo, esa red de convención, que no lo hacemos solos, lo hacemos también con otras organizaciones que asisten a estas personas, comedores, barriales, merenderos, hogares, paradores, digo, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil y también de gobierno que están dando asistencia a estas personas, pero que necesitan de alguna manera el trabajo en red. Y desde ese complemento, desde esa mirada integral, es lo que nos da, obviamente, los resultados buenos que venimos teniendo año a año, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy la convocamos a Alexandra porque hay una campaña que ustedes están haciendo muy importante y en la que queremos, bueno, que se sumen todos los que nos están escuchando. Contame un poquito la campaña de frío. Sí, nosotros, bueno, obviamente, después de la pandemia, muchas organizaciones de la sociedad civil estuvieron, obviamente, sin poder trabajar, entonces se nos costó y nos dificultó mucho llegar a la población que estaba en situación de calle, con lo cual empezamos a salir y si bien nuestra fundación no trabaja asistencia, entendemos que hay una necesidad imperante que viene sobre con el frío, en donde les entregamos prioritariamente, además de mantas y cosas de abrigo, y de higiene, que es algo tan querido, ¿no? Donde, digo, tener, y que habla también de la propia dignidad de la persona, ¿no? Entonces, cuando reciben ropa interior, media, shampoo, crema de enjuague, toallitas femeninas, una prestobarba para afeitarse, ¿no? Y ese tipo de cosas que realmente son muy onerosas y muy difíciles de conseguir y que tiene que ver un poco también, ¿no?, con trabajar eso de la dignidad del otro. Sí, claro. Así que vamos a estar haciendo recorrida, salimos el próximo martes 4 de junio, después va a haber otra el 18 por distintos barrios, también de la mano de otras organizaciones que asisten a las personas a entregar kit de higiene y kit de frío. Después vamos a tener otras salidas en julio, el que quiera puede entrar a nuestro sitio web, culturadetrabajo.org.ar, en campaña frío, y ahí hay distintos kits si quieren participar o mismo si quieren sumar a las recorridas, son más que bienvenidos. Siempre es lindo acercarse y además a uno ahí identifica, tiene la posibilidad de escuchar tontas historias, donde no todos los que están en la calle son gente que quiere estar en la calle o que es violenta o que tiene problemas de adicciones o problemas de salud mental. Hay muchas personas que caen del sistema, que pueden ser como vos, ser como yo, y que, bueno, no tienen las redes de contacto, que no tienen lazos de contención, y una vez que caes es muy difícil volver a insertarse. Sí, claro que sí. Alex, ¿qué sentís o qué sienten ustedes cada vez que ven que alguien logró su trabajo y ya está estable y puede valerse por sí mismo? ¿Qué es lo que sentís? Orgullo, mucho orgullo, sobre todo de la persona, ¿no? De que pudo salir adelante y de nosotros, todos los que trabajamos en la fundación y todas las organizaciones que trabajan junto a nosotros, en esto de no mirar al costado, de visibilizar lo invisible, de entender que no todas las historias son iguales, que necesitan una mirada diferente, que necesitan un acompañamiento diferente, que trabajar en el que vale la pena, ¿no? Es realmente un esfuerzo a veces muy grande, con un desgaste muy grande, porque, bueno, entendemos que el contexto nacional, local, año a año, no mejora, entonces cada vez tenemos más gente para ayudar, con historias cada vez más duras, pero cuando vemos que se puede, que triunfan, entender que esa persona se empodera y toma las riendas de su vida es, la verdad, un orgullo enorme. Orgullosa estoy del trabajo que hacen, chicas, la verdad que es admirable, vos lo sabes de corazón, te lo digo, antes de despedirte, reiteranos, ¿cómo la gente puede ayudar? Pueden ayudar comprándonos kits, cuantos más kits tenemos, más gente vamos a salir a ayudar y más días vamos a salir a ayudar, lo pueden hacer en nuestro sitio web, culturadetrabajo.org.ar, hay un apartado que dice campaña frío, o también pueden escribirnos como voluntarios y participar de las recorridas, nos pueden buscar en las redes sociales como arroba culturadetrabajo para conocer más del trabajo, del trabajo que hacemos, valga la redundancia, y nada, te agradezco muchísimo por este espacio, y mando un saludo a toda la audiencia en este sábado, que por suerte ya salió un poquito el sol, y no está premiando tanto el frío que nos adelantó este año. Bueno, Reina, sigan trabajando así, son el orgullo de muchos que la seguimos, y nada, nos llenan de emoción y de admiración. Beso grande. Un besote y muchas gracias, abrazo para todos. Abrazo. Hablamos con Alexandra Carballo, directora de la Fundación Cultura del Trabajo, acordate de esta campaña del frío, para ayudar a la gente que se le dificulta salir a trabajar y quiere hacerlo, ¿sí? No todo el mundo quiere recibir cosas, y bueno, esta fundación nos llena de orgullo.